Desde que te vi, supe que tú eras diferente Cuando te conocí, lo cómodo era elocuente Y sin más que decir, quiero que sepas que muero por ti No hay razón de mentir, la letra es lo de hoy Y es que tú, le tienes dando vueltas a mi mente Flaca que me hiciste, quiero verte No hay nada de ti que no me entiende Y es que tú, pasas la llamada por mis venas Quiero que te quedes en la tierra Para otra red de mil maneras ¿Cómo te explico, amor, que me tienes de tu pendejo? Si tú indicas, yo voy Y no te pongo ningún perro Huchamos ya de aquí Que contigo quiero por fin dormir Y mirar el cielo gris Pintarlo con amor Y es que tú, le tienes dando vueltas a mi mente Flaca que me hiciste, quiero verte No hay nada de ti que no me entiende Y es que tú, pasas la llamada por mis venas Quiero que te quedes en la tierra Para otra red de mil maneras Y es que tú, pasas la llamada por mis venas No sé, güey, algo así